Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano TV que como todas las semanas estamos presentando desde Argentina para todo el mundo y hoy vamos a hablar de América Latina a través de nuestro entrevistado de hoy que es Claudio Katz, uno de los economistas más reconocidos del campo popular un hombre que además de meterse con todo en el campo de la economía ha escrito numerosos libros y ahora en estas últimas jornadas ha estado en Venezuela participando del Congreso Mundial contra el Fascismo con él vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de Brasil y obviamente todo esto es marcado en el avance de la extrema derecha en el continente vamos a escucharlo a Claudio Katz Bueno Claudio, recientemente hemos estado en Venezuela participando en el Congreso contra el Fascismo y me interesaría una reflexión tuya sobre cómo viste a Venezuela vos que has ido en otro momento también y supongo que hay cosas que te están sorprendiendo de la realidad venezolana Sí, efectivamente estuvimos en Venezuela y en primer lugar me llama la atención la plena conciencia que existe allí de lo que está en juego hay una cabal de comprensión que Estados Unidos tiene como prioridad la recuperación del petróleo y así como destruyó a Irak y a Libia para apoderarse del petróleo también lo haría si pudiera en Venezuela dado que allí hay reservas tan grandes como en Arabia Saudita muy cercanas a su propio territorio por lo tanto no hay que perder el eje el interés de Venezuela para Estados Unidos está centrado en el tema del petróleo y por esa razón ellos buscan implantar un gobierno de ultraderecha que con Corina Machado sería un equivalente al gobierno de Milley en la Argentina ya lo intentaron con Guaidó, fallaron y ahora buscan estos personajes de la ultraderecha para manejar los recursos naturales del país Estados Unidos también quiere impedir que se conforme un eje regional contrapuesto a Trump, a Milley y a Bolsonaro quiere frustrar una convergencia de gobiernos radicales con gobiernos progresistas UNASUR, CELAC y ELALBA quiere alinear especialmente al progresismo hacer que tengan una conducta de total disciplina con el Departamento de Estado y esa es la función de la presión que ejerce sobre Lula, sobre Petro, sobre López Obrador por lo tanto, en primera conclusión en Venezuela saben perfectamente lo que se está jugando saben que Estados Unidos busca dominar el petróleo crear un gobierno de ultraderecha enterrar la unidad latinoamericana y disciplinar al progresismo y por eso cuando uno va a Venezuela nota el nivel de presión política, económica, militar que hay por parte de Estados Unidos las noticias que aparecen poco fuera de ese país allí se ven directamente intentos de golpe de Estado intentos de asesinato de Maduro apagones y sabotajes eléctricos la derecha pidiendo intervención desde Miami suspensión del tráfico aéreo y sobre todo las sanciones las sanciones que le han quitado a Venezuela gran parte de su nexo con el exterior en el plano financiero en el plano comercial repite la lógica del embargo sobre Cuba presiones muy explícitas por ejemplo confiscar aviones confiscó aviones de Venezuela acá en Buenos Aires ahora acaba de confiscarlo en República Dominicana sanciones a funcionarios de Venezuela acoso diplomático con el reconocimiento de González Urrutia como si fuera presidente y una guerra cognitiva una guerra en las redes sociales una política de fake news y de desinformación permanente yo te comentaba que allí en Venezuela se supo la verdad de que los principales muertos en la última Guarimbia fueron gente del chavismo y no como se comentaba fuera del exterior que eran todos víctimas del gobierno es decir se ve ese clima de golpismo permanente ese intento de retomar la violencia por parte de la ultraderecha ahora dicho esto que uno lo podría elaborar fuera de Venezuela como como una noción general de lo que pasa allí cuando vas a Venezuela notas varios hechos en forma más perceptible en forma más contundente cosas que no se ven fuera del país la primera es la decisión de resistencia del gobierno el gobierno de Maduro está dispuesto a defender la soberanía no no agacha la cabeza como ocurrieron con otros gobiernos progresistas que ante una presión muy fuerte de Estados Unidos finalmente capitulan finalmente tiran la toalla el gobierno decidió enfrentar la guarimba derrotó la guarimba se ha estabilizado ha recuperado la iniciativa ha logrado masividad de los actos y yo también noté un hecho importante han logrado mantener la unidad la unidad política lo cual es un dato relevante en contrapunto con lo que pasa en Bolivia donde la división en el gobierno debilita a un gobierno progresista frente a la derecha y han asegurado la lealtad la disciplina y la subordinación de las fuerzas armadas algo que tampoco en Bolivia se logró dicho esto hay dos elementos de la realidad venezolana que me han impactado especialmente y eso sí como resultado del viaje como resultado de la experiencia personal de lo que pude ver allí esto es difícil de ver desde afuera el primer dato es la recomposición de la economía desde fuera de Venezuela uno puede notar las estadísticas hay un rebote muy visible en los porcentajes Venezuela va a crecer entre el 8 y el 10% lo cual indica un reanimamiento fuerte pero allí lo ves lo ves en la vitalidad de los mercados lo ves en el nivel de consumo lo ves en la calle un hecho importante es el autoabastecimiento casi autoabastecimiento en alimentos Venezuela es un país que importaba prácticamente todo lo que comía y como resultado de la pandemia y básicamente de las sanciones se vieron obligados a producir internamente y ahora hay un flujo una afluencia de alimentos muy muy significativa que ha generado esta paradoja es parecido a lo que le pasó a Rusia Estados Unidos sancionó a Rusia para asfixiarla económicamente con el petróleo Rusia cambió de mercado en vez de venderle a Alemania le vende a China a la India y resultó redituable el impacto de las sanciones algo de eso sucedió también en Venezuela como resultado de las sanciones tuvieron que vivir con lo nuestro tuvieron que autoproducir los alimentos y eso es una enseñanza importante para países medianos de América Latina como el nuestro donde son países que dado los recursos naturales que tienen pueden afrontar sin ningún inconveniente cualquier tipo de encierro lo de Venezuela es un aprendizaje a todo lo que se dice en Argentina sobre si no pagamos la deuda externa es el fin del mundo es la catástrofe bueno ellos tienen sanciones mucho más graves que no pagar la deuda y en el punto crítico de ellos no es la energía sino los alimentos hay una excelente recuperación del abastecimiento y de la producción en condiciones donde el flanco fuerte de Venezuela que es el petróleo avanza pero no tanto ellos están en un millón de barriles exportables de los tres millones la recuperación petrolera es mucho más compleja porque está estructurada sobre bases de repuestos estadounidenses donde la reconversión no es tan sencilla eso hace que sea muy lento el proceso de recuperación petrolera y algo que hay que mirar la atención y tienen también una particularidad que notamos que es cómo se manejan con el dólar o sea que eso es interesante porque países como Ecuador que se han dolarizado totalmente y no han podido salir de ese pozo sin embargo allí han logrado como una flexibilidad y una estabilidad con el tema sí porque ha habido una política muy hábil muy inteligente en relación al dólar han corregido algunos problemas históricos que ellos tienen con el manejo del tipo de cambio y ahora han logrado que el enorme flujo de remesas que llegan de los de los emigrados más en los que llegan del petróleo han logrado reinsertarlos bien en el circuito interno lo cual nos da la idea de que la política económica el tipo de cambio siempre es un instrumento no se puede hacer teorías de estrategia política de transiciones sistémicas a partir de un instrumento como es el manejo del dólar el manejo del bolívar el manejo de la moneda puede ser usado para proyectos progresistas y para proyectos reaccionarios lo que hay que ver es la totalidad y en Venezuela se sigue con procesos de redistribución del ingreso se sigue con procesos donde habiendo una brecha social importante y con síntomas de grupos muy acomodados se venden Ferraris hay grupos que están ganando mucho dinero bueno el gobierno ha logrado mantener un equilibrio económico interesante el punto que más me impactó del viaje a Venezuela no es nada de todo lo que te dije hasta ahora todo esto es importante pero no lo veo como lo más significativo para mí lo más importante es el proceso de las comunas hay un resurgimiento del poder comunal ya no en el sentido que se veía hace unos años ellos sufrieron un declive de las comunas como resultado de las sanciones de la crisis económica de la desmoralización de la burocratización del desencanto con muchos aspectos de la vida política pero no hay ahora un resurgimiento al combate de la reactivación económica básicamente hay una nueva generación está la la unión comunera es un chico que han hecho su vida con el chavismo que tienen 25 o 30 años y son la nueva la nueva camada que desarrollan una actividad comunal con gran conciencia política me llamó mucho la atención ese hecho y al mismo tiempo con una mayor conciencia de la necesidad de la eficiencia que es el punto crítico histórico del modelo consumista improductivo de Venezuela bueno por el lado de las comunas sea por necesidad sea por conciencia hay un mejor manejo tanto en el agro como en las ciudades y con un mecanismo de competencia de la estructura económica comunal con la estructura institucional en la distribución de los recursos del estado con rendiciones periódicas de actividades y de proyectos con lo cual parece todo estar caminando mejor y yo creo que esto es un dato clave porque me parece que por un lado ha sido un proceso alentado desde el estado desde el gobierno el ministro de comunas es un hombre muy reconocido del mundo comunal que ha colocado uno de sus representantes directos en el gobierno y bueno es un faro de atención para todos los movimientos sociales especialmente de la Argentina yo creo que sería muy importante que los compañeros de los movimientos populares que tanta atención han puesto desde el 2001 hasta ahora en construir por abajo vayan a Venezuela o estrechen relaciones con la Unión Comunera para intercambiar experiencias aprender y enseñar y seguir avanzando en un proceso latinoamericano de luchas construcción por abajo entonces lección principal no mirar a Venezuela por arriba no estudiar a Venezuela por no solo por lo que dicen los diarios porque por ese lado en medio de comunicación vamos a la desinformación completa sino que ni siquiera alcanza con la lectura de redes alternativas o con la lectura de trabajos críticos no hay que estar en contacto y ver lo que sucede en el movimiento popular venezolano y ahí uno podrá ver qué significa la derrota de la derecha qué significa el aislamiento de los violentos por qué la consigna de la paz que caló tan hondo en el proceso actual y bueno y qué nuevo movimiento social comunero está en marcha en el país yo creo que este es un dato clave me parece que hay lecciones importantes para todos nosotros yo creo creo que tenemos que no solo polemizar con con ideas de la derecha con la idea de que venezuela es una dictadura eso lo repiten gente progresista sin saber de qué es lo que está diciendo porque dictadura en todo caso es perú donde hay un gobierno un golpe militar de facto y nadie habla de eso y sistemas electorales distorsionados los hay en venezuela y los hay en todo el mundo que las actas no son una maravilla desde el punto de vista de la estructura electoral no no lo son ni ahí ni en ningún lado todo proceso electoral tiene su pro y sus contra el sistema electrónico tiene problemas el sistema de papeleta tiene sus problemas la forma en la cual actúa un poder electoral autónomo todos son inconvenientes el tema es que quien da elecciones sobre el sistema electoral este es el punto quien va a dar la elección la va a Estados Unidos que tiene un colegio electoral una plutocracia donde el presidente puede ser elegido por una minoría emergida del colegio electoral lo va a dar el sistema de circunscripciones manipuladas de Inglaterra o de Francia o un presidente como Macron que perdió las elecciones y no acepta la cohabitación o Zelensky que prorroga su mandato o Bukele que no muestra las actas bueno podríamos continuar con todos los países entonces esta obsesión con Venezuela lo que oculta en el terreno electoral donde hubo problemas es todo lo demás y entonces se ve el árbol y se pierde el bosque y para la izquierda es importante no perder el bosque porque Venezuela había un país que tenía muchos más problemas que Venezuela que era la Unión Soviética y en vez de corregirse los problemas de la Unión Soviética desde el interior de la Unión Soviética desde el campo donde debían hacerse esas transformaciones bueno cayó la Unión Soviética y tuvimos 40 años tenemos todavía 40 años de neoliberalismo por lo tanto en el mundo del progresismo en el mundo de la izquierda Venezuela vuelve a ratificar que hay que distinguir cuál es el enemigo principal dónde está la ultraderecha y cuál es el campo donde tenemos que trabajar afrontando los problemas reconociendo los problemas discutiendo abiertamente cuáles son las falencias del chavismo que no nos gustan pero sin perder de vista nunca en dónde estamos parados qué debemos defender tal cual a propósito de eso Venezuela precisamente convoca nos convocó a un congreso mundial contra el fascismo otra vez toma la delantera frente a un mundo que obviamente está girando a la derecha lo estamos viendo en todas partes y en algunos lados no solamente la derecha sino la extrema derecha y ya el fascismo ¿cómo viste el congreso? bueno lo vi muy bien en primer lugar porque era una idea que barajábamos mucho desde muchos estábamos desde hace uno o dos años promoviendo la realización de algún gran evento internacional contra la ultraderecha estuvimos buscando ver si hacíamos una reunión en Porto Alegre bueno esto ha superado las expectativas nosotros queríamos hacer alguna reunión que inaugurara alguna referencia contra la ultraderecha y bueno hubo nada menos que un congreso con centenares de delegados con presencia de los cinco continentes y con figuras muy representativas del mundo de la izquierda yo creo que la importancia que tiene este congreso es esencialmente crear una opción contra los congresos que hace la ultraderecha la ultraderecha actúa internacionalmente Trump a través de Bannon quiso crear una internacional parda todavía no le salió tuvo un conflicto con Le Pen y por eso no armaron la internacional que ellos querían formar pero en Europa actúan en forma coordinada en Estados Unidos actúan con sus países cercanos en forma coordinada y aquí en Buenos Aires se ha convertido en un centro internacional de reuniones de Vox de Abascal de Cast toda la ultraderecha viene aquí disfrazados como siempre con algún tipo de modalidad moderna para defender las ideas más ultraderechistas conservadoras y reaccionarias entonces frente a las reuniones y la agenda de la ultraderecha ha aparecido una referencia que es un congreso mundial antifascista más allá de todo el debate sobre si lo que predomina es el fascismo el neofascismo el protofascismo el autoritarismo reaccionario o la ultraderecha hay una discusión yo tengo mi opinión pero definir con exactitud desde el punto de vista teórico y conceptoan las características de la ultraderecha actual es infinitamente menos importante que combatirla lo importante es que la derrotemos y después una vez que la derrotemos podemos discutir si lo que perdió fue el fascismo la ultraderecha o el neofascismo y acá hay un congreso mundial que se ha plantado que se ha plantado muy bien con una agenda contrapuesta en todos los planos el primer plano es Palestina ellos la ultraderecha tiene como nunca la bandera del estado de Israel de Netanyahu del genocidio palestino esa gente que fue siempre antisemita históricamente antisemita que odiaba a los judíos ahora odia al mundo musulmán ahora odia al mundo de los árabes con el mismo racismo que tenían hace 50 años contra los judíos es la misma gente con otra víctima bueno y ellos ahora convalidan aprueban la matanza de los palestinos y el congreso mundial antifascista hace una referencia el gobierno venezolano ha decidido enviar una brigada humanitaria lo cual es un paso importante ya no es solo romper relaciones diplomáticas no es solo romper convenios con universidades el gobierno ha dado un paso concreto de solidaridad con la resistencia palestina y como esto en todos los planos ellos defienden el control totalitario de las redes lo tienen a Elon Musk como su como su prócer un hombre que está convirtiendo a las redes sociales en una cloaca de odios de discriminación un hombre que quiere transformar su poder económico en poder político bueno nosotros buscamos se discutió mucho en el congreso la regulación y la democratización de las redes seguir el camino de Assange que hemos conseguido su libertad es un éxito democrático de gran peso se discutió la cuestión económica contra la idea de que la justicia social es una aberración nosotros defendemos esa aberración y hay programas proyectos para una campaña por el impuesto mundial a las grandes fortunas es decir la idea de que el congreso mundial antipasista se convierta en lo que fueron los foros sociales mundiales en la década pasada que crearon un foco de referencia internacional contra la globalización lo que era la globalización ahora es la ultraderecha lo que eran los foros sociales ahora es el congreso mundial antifascista y lo que más me impresionó es la fisonomía política propia que la fisonomía de izquierda socialista no es un congreso que trate de aminorar su cuál es su perfil que para buscar aliados en vez de defender las banderas propias trate de esconder sus banderas a la manera de las internacionales más progresistas aquí se defendió la tradición socialista la tradición comunista la república española Salvador Allende Fidel Castro Hugo Chávez el marxismo latinoamericano nuestras banderas y esto es importante porque hay que disputar con gente que defiende al capitalismo y ellos defienden al capitalismo sin ningún tipo de pruritos y han creado una tensión entre los jóvenes porque los jóvenes perciben autenticidad ellos son pro capitalistas nosotros somos pro socialistas entonces tenemos que hablar con sin ningún tipo de eufemismos hay que decir las cosas como son para librar la batalla cultural ellos han tomado en Gramsci al revés ellos ahora tienen la batalla cultural reaccionaria nosotros vamos a volver a Gramsci para darles una batalla cultural en todos los planos y sobre todo en el mismo término de libertad que ellos se ha convertido en su bandera cuando ellos son la antítesis de la libertad ellos son la usurpación de la denominación libertarios porque son tan libertarios como rebeldes es un absurdo que gente conservadora reaccionario reaccionario ahora aparezca como inconformista y bueno nuestra lucha es para demostrar que la libertad es el socialismo la libertad es la igualdad la igualdad es una sociedad de justicia y bueno me parece que tenemos una gran campaña abierta y en marcha con el congreso mundial antifascista también estuviste recientemente en Brasil presentando un libro y tomaste un poco la visión de cómo está el movimiento popular brasileño ayer hubo elecciones este fin de semana hubo elecciones municipales tiró como se preveía hacia el centro derecha en algunos casos hacia la derecha directamente pero hubo un repunte muy fuerte de una alternativa que es el movimiento sin tierra cuyos candidatos aconsejales muchos han entrado ¿cómo viste Brasil? Mirá hay dos problemas en Brasil como muy bien decís vos un problema es la derecha y ahí hemos discutido mucho la comparación de Bolsonaro con Milley hay muchas alejanzas los dos son gente de la misma ultraderecha los dos tratan de crear un antagonismo de pueblo contra pueblo los dos buscan estrangular la democracia lo tienen a Trump como referente son antifeministas despliegan un anticomunismo delirante buscan anular las conquistas del ciclo progresista están muy trabajan en común Bolsonaro y Milley pero también uno va a Brasil y nota que Milley por un lado zafó de la pandemia no participó todavía de un golpe de estado utiliza la bandera de la casta y no de la corrupción pero Milley no ha logrado forjar ese movimiento de iglesias instituciones religiones pentecostales militares agronegocio que tiene Bolsonaro y Milley afrontó una crisis económica mayúscula que Bolsonaro no por lo tanto la tiene mucho más difícil aunque en Brasil ha aparecido un Milley ahora este personaje Marsal es como un hombre que no se dedica solamente a exabruptos espectáculos grotescos sino que tiene esa violencia verbal y esa violencia simbólica bien de Milley que lo aproxima a las actitudes ya de la acción directa ¿no? por lo tanto este es un punto la derecha está presente hay una hay una batalla en marcha contra la derecha que dependerá de la acción del movimiento popular en Brasil desde el 2018 hay un reflujo en general de las luchas sociales no hay una estructura tan fuerte como los sindicatos de la Argentina por lo tanto bueno muchos temas muchos temas ahí el otro problema es el que vos mencionabas que es el tema de la izquierda yo creo que hay dos aspectos claves para evaluar de Brasil el primero es el MST el MST yo estuve ahí en la Florestan Fernández estuve en el nuevo local en el nuevo editorial bueno el MST ha desarrollado un movimiento agrario fuerte con ocupaciones con cooperativas y ha construido está construyendo una cultura de izquierda importante en la formación de cuadros en la edición de libros por lo tanto hay mucho que aprender en cómo se construye una cultura de izquierda desde un movimiento popular de forma constante periódica y creciente lo otro que me pareció clave es Boulos el PSOL lo que vos comentabas en la buena elección ha llegado al balotage lo importante que él fue con el partido del PSOL Boulos es un hombre del movimiento de los sin techo del equivalente a los sin tierra pero fue como candidato del PSOL y el PSOL es una escisura una división a la izquierda del PT pero que supo mantener los vínculos con el PT entonces es algo muy interesante desde la Argentina cómo se puede ubicarse uno a la izquierda del progresismo criticar las inconsistencias capitulaciones del progresismo pero al mismo tiempo saber establecer un frente único en la batalla común contra la ultraderecha y esto es importante porque esta vez Lula apoyó a a Boulos y no al revés no es que como ocurre siempre que la izquierda sostiene en el balotage a los candidatos del progresismo tan fuerte el PSOL que logró eso lo cual bueno muestra enseñanza de cómo se puede hacer una construcción no sectaria inteligente y popular en el mundo de la izquierda tenemos mucho que aprender aquí de Brasil muy bien Claudio se nos ha ido el tiempo ya gracias por esta entrevista y te mandamos un abrazo y te llamaremos otro momento para hablar de Argentina que también tiene mucho cordel para desarrollar un abrazo grande Claudio ok un abrazo y nos vemos y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano tenés ideas tenés proyectos pero tenés quien te acompañe Banco Credit Cop para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes tenés Credit Cop tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo la Banca Solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Un milagrin Un milagrin de Trabajadores de Trabajadores de Trabajadores de Trabajadores принципе tra